Hola mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, espero que se encuentren muy pero muy bien en esta ocasión vengo a hablarles de una fragancia de la casa Bentley se trata de la Bentley Azura y bueno vamos con el vídeo esta fragancia la adquirí gracias a un amigo, Néstor muchísimas gracias, hicimos un intercambio él me envió algunas fragancias entre ellas esta Bentley esta es una presentación de 100 ml, 100 ml una creación del 2014 es una fragancia que pues nada que ver con la original o con la clásica o su sucesora que es la Intense este es un EDT y pues por su nombre y su color ya nos evoca que es a veces algo más fresco no es tan pesado como las anteriores nombradas la clásica o la Intense la botella si es muy similar eso si cambia en el color, bueno totalmente transparente con un acabado como en azul esto es un traslúcido que al final viene siendo como en degradé de transparente a azul o de azul a transparente el resto lleva la misma forma de la botella el tapón muy bonito bueno la usé realmente una semana prácticamente un poco más tal vez 8 días me di cuenta que es una fragancia que en definitiva no es para un clima frío es para climas templados a cálidos muy cítrica muy cítrica entre su salida vamos a encontrar lo que es la hoja de violeta la piña, la naranja tangerina y la bergamota en el corazón encontramos lo que es el té la paprika o pimentón rojo es claria y también encontramos lo que es lavanda finalmente en el secado vamos a encontrar lo que es la cachemira y el abatonca del cual realmente no le siento ni la cachemira ni el abatonca ustedes saben que bueno el abatonca es como una especie de frijol que le aporta cremosidad, algo de dulce también a la fragancia o a los aromas la cachemira pues es una nota sintetizada que lo que intenta simular o emular es como la fragancia de tal vez como el aroma que emana tal vez una prenda de lana o algo así por el estilo realmente no es madera sino que es una nota sintetizada que viene siendo de la familia de los almíscles en este caso le ayuda a aportar lo que es fijación lo que es de pronto esa parte atalcada no se la siento, no se la percibo ni la parte de pronto cremosa del abatonca ni la parte de, ni su aroma dulzón lo mismo tampoco esa parte atalcada por el acachemira supongo que lo que hace es dar algo de fijación ayuda a aportar en la parte de la fijación porque el aroma realmente es un aroma muy pero muy cítrico algo tal vez herbal que se lo está dando la hoja de violeta y la claria y la lavanda supongo de hecho lo que más se persiste es esa parte cítrica y en algún momento me hace recordar y realmente se parece bastante a una fragancia de catálogo que me gusta que lleva bastante tiempo en el mercado y que en ningún momento, claro, estoy diciendo ni diré que es un clon que está queriendo clonar esta fragancia para nada estoy hablando de la Winner Sport o Callos Sport en otros países de Essica se asemejan bastante, bastante de hecho esta última semana mi fragancia ha sido esta la Winner o Callos Sport esta sale un poco más explosiva que esta pero duración esta me dura entre 5 a 6 horas mientras que la Winner dura 4 con suerte unas 5 horas y cambia el secado cambia frente a esta azura que para mí es casi, casi que casi que no varía es muy lineal al final se vuelve algo de un zona para mi nariz para mi nariz aclaro para algunas otras personas tal vez evolucione en mi caso yo no la siento así realmente no le siento así le siento más que toda esa piña con esos puntos, esos cítricos deliciosa algo herbal como ya les dije o aromática por el té también cuando las aplico el tiempo obviamente si cambian cada una pues no mucho pero me cansa variar una que la otra sobre todo porque reitero comparten notas de hecho prácticamente casi todas las notas que tiene la Bentley azura las tiene la Winner solo que la Winner tiene una que otra nota más como unas 2 o 3 notas de más eso es lo que cambia entonces realmente no no cambia bastante de hecho esto lo que tiene es musgo de roble en su secado y musgo de roble y vetiver eso es lo que cambia por eso digo que esta si evoluciona en este caso en el secado a esta si se le siente esa parte más masculina el caso es que comparten mismas notas la diferencia es que esta tiene más notas pero dura menos tengo que aclarar lo que esta dura menos y esta aquí en Bogotá me duró entre 5 a 6 horas no dura más y bueno mis amigos no siendo más yo me despido muchísimas gracias por haberme acompañado por haberme acompañado aquí en este video no olvides suscribirse si no lo están regalarme su pulgar compartir el video comentar si ya tiene esta fragancia como les ha ido y bueno muchísimas gracias y hasta la próxima